Pero si le pones la cama Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Podemos ser leve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le pones la cama De una depresión Llorando no comienza a llamarme De verdad Vamos a hacer Porque nunca estoy Pidiendo que otra se fue Pero desde que te pones la cama Ahora soy una chica mala And now you're kicking a swim and a break down Don't try to get your hands to come holla Holla Hey yo I used to lullo I wasn't in the clubs I was on my chao Until I realized you I bet for you So I don't tell you guys And I'll send you bail Y un hombre le pago mal Cuando no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le pones la canción Pero si le pones la canción That's all the dubiel Yeah No Yeah ¡Suscríbete al canal!